Lo primero que quisiera compartir con todos vosotros es la alegría por la recuperación de los premios Cincho, la alegría por la recuperación de este certamen. Estos premios fueron creados en el año 2000. En aquel momento, sin duda alguna, constituyeron una buena idea. Era la idea de reconocer, de promocionar, de animar el consumo de un producto muy pegado a la tierra, como son los quesos de calidad. Los quesos de calidad de Castilla y León y, por extensión, los quesos fabulosos que se fabrican, que se producen en toda España y también, por qué no, aquellos internacionales que, mostrándonos el camino, se adentran en el mercado nacional. Pero si la idea fue buena en el año 2000, yo quiero subrayar que la idea sigue siendo, y es aún mejor, en el año 2016. Pienso que, además, estos premios tienen mucho que ver con ese nuevo método de trabajo que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha puesto en marcha, en relación a nuestro sector agroalimentario, que pretende darle una visión transversal, una visión horizontal de necesidades, de medidas, de posibilidades, de vinculación, de establecimiento del equilibrio y fortaleza de la cadena de valor, contemplando al mismo tiempo esas necesidades en el productor, en quien transforma en la industria y en quien distribuye. Y no por casualidad, en la plataforma de competitividad del vacuno de leche y también en la del sector ovino, se contempla la oportunidad y la necesidad de impulsar este tipo de certámenes de calidad, precisamente para darle valor a los productos lácteos transformados. Una alegría que compartimos hoy con los premiados, pero que compartimos también, creo, que todos los que estamos aquí presentes. Sobre las razones que nos deben seguir animando a apoyar y apoyar intensamente a nuestros quesos, yo creo que las compartimos todos. Hay para empezar una razón sentimental. Es uno de nuestros productos esenciales. Siempre se ha dicho en esta tierra de pan, de vino y de queso, que con buen vino, con buen pan y con buen queso se anda bien el camino, en este caso, el camino de la vida. Pero hay unas razones que han quedado, creo que suficientemente apuntadas en este acto, que son también económicas. Fijaros la importancia que el sector tiene en Castilla y León. Fijaros ese dato, por encima de cualquier otro dato que indica y marca que en nuestra tierra se producen, se fabrica uno de cada tres quesos que se produce, que se fabrica en España. Pensad en esas casi 170 industrias lácteas, el 70% de las cuales se dedican a la fabricación de quesos y que dan un empleo directo a más de 4.000 trabajadores. O que constituyen el siguiente eslabón de la cadena de valor de más de 4.000 explotaciones ganaderas que precisamente producen esa leche de calidad que posteriormente se convierte en rico o queso. Junto a ello hay unas razones territoriales. Estamos hablando de uno de esos productos pegados a la tierra y, por tanto, pegados al mundo rural. Porque en el mundo rural trabajan y viven la mayor parte de los ganaderos y porque en nuestro mundo rural está la mayor parte de la actividad de las empresas, de las industrias y, por tanto, del empleo inducido. Hablamos de razones de vida saludable, porque qué duda cabe, lo hemos visto todos en nuestras casas. Aquel viejo refrán que decía, y recuerdo mi abuela, y que yo no acababa de explicarme muy bien y que decía, todos los días queso y un queso para cada año. Bueno, quería hablar de que había que consumir todos los días un poquitín de queso. Bueno, consumamos queso. El queso, sin duda alguna, es un elemento esencial de una dieta saludable y más el queso de calidad. Aquí han parado, como se ha dicho, por marcas de calidad. ¿Y por qué no? En definitiva, está también ese paladar cada vez más exigente de sabores excelentes como son los quesos y su perfecto maridaje con otros productos magníficos de calidad. Hablamos en definitiva, en Castilla y León lo sabemos bien, de una cultura. Se puede hablar de la cultura del queso. Una cultura que, como toda, que tiene riqueza, que tiene diversidad, es también rica en contrastes. ¿Cómo no hablar del contraste entre lo local y lo global? Lo local caracterizado por ese arraigo a la tierra. El queso no se evoca el terruño, no se evoca la tierra, no se evoca el paisaje. Pero, al mismo tiempo, el queso es un producto, es un producto industrial que está sujeto a unas reglas de mercado. Y hoy, su futuro, depende también de la pujanza y de su presencia en los mercados internacionales. Por eso pienso que es un acierto no solamente haber recuperado estos premios, sino también haberlos homologado plenamente en la búsqueda de sus categorías, en los criterios de las catas, en definitiva, los premios a lo que son otros certámenes internacionales. O ese dato de que, además de estar aquí presentes, prácticamente todas las comunidades españolas también lo están que esos de otros doce países de todo el mundo. Y si hablábamos del contraste entre lo local y lo global, ¿cómo no hablar del contraste entre la tradición y la innovación? La tradición en unos procesos ancestrales de producción del queso, que seguramente están vinculados a la propia existencia de la comunidad humana y del hombre. Y, por supuesto, la necesidad, ¿cómo no?, en una industria cada vez más competitiva de las aplicaciones de la I más D más I, para mejorar la calidad, para diferenciar los productos, para abrirse paso en los mercados. Yo creo que estos contrastes están muy presentes, adecuadamente presentes en todos los premiados hoy, con los premios cincho de oro y cincho de plata. Y lo están de una manera mucho más significativa en esos dos nuevos premios que, a partir de esta edición, que, como sabéis, es la novena nacional y la tercera internacional, se han puesto en marcha. El mejor queso cincho 2016, que ha sido entregado, pues a nombre de la industria, de Castilla y León, a un gran patrón de empresa, al fundador en el año 1984 de una empresa familiar, que sería Centrepinares, Antonio Martín Castro, que hoy nos acompaña. Y que, a través de un esfuerzo permanente de mejora, de reinversión de la ganancia, ha llegado a convertirse en lo que hoy es un referente, el grupo que mayor volumen de quesos produce en España en el año 2015. Y yo creo que el premio, que viene a premiarle a él y a sus equipos, seiscientos trabajadores directos y cuantos indirectos, y detrás de él, tantos y tantos ganaderos que le suministran las leches que necesita para esa producción, sin duda alguna, se pone de manifiesto el secreto de su éxito. Y el secreto de su éxito no es, sino mantener aquella vocación de generar el mejor queso artesano de calidad y, al mismo tiempo, hacerlo desde una óptica industrial. Basta contemplar sus nuevas inversiones, sus nuevas fábricas, para darse cuenta de ese salto, que, por cierto, es un salto de exigencia que le ha llevado también a fabricar unos vinos magníficos de calidad con uvas de la tierra y también, como no, unos aceites maravillosos con olivos de la tierra. Y junto al premio al mejor queso del año, también el premio a la innovación. Creo que es un acierto apostar por la innovación. Y no me ha pasado desapercibido que se han presentado 20 proyectos innovadores. Yo conozco el proyecto de Hacienda Zorita. Ellos también fabrican y elaboran, producen un vino de calidad. Ellos han hecho una apuesta por un turismo de calidad, por un turismo sostenible, vinculado a nuestra propia naturaleza. Y también han desarrollado desde el primer momento una quesera pequeña, modesta en tamaño, pero muy exigente. Desde unas producciones muy pegadas a la tierra y a pastos ecológicos, hasta soluciones, como el que hoy ha sido premiado, que permite que un producto perecedero, magnífico, como son esas tortas, que tanto prestigio tienen, puedan prolongar, puedan tener una mayor duración en los envases y en los mercados. Enhorabuena y felicidades a todas. Desde luego, a los dos premiados. También a las dos queserías, de Zamora y de León, que han obtenido las menciones especiales en la innovación. A todos los premiados, a todos los que os habéis presentado. Estamos hablando de más de mil muestras, 400 de ellas procedentes de Castilla y León. Y enhorabuena, fundamentalmente, a todos los pequeños ganaderos que desarrollan ya un proyecto empresarial y que, por tanto, están transformando y convirtiéndose en empresarios del queso. Esas pequeñas cooperativas que también han dado ese paso en la cadena de valor en la propia transformación. Creo que estáis en un espacio y en un sector de muchísimo futuro. Creo que depende de la calidad. Creo que depende de vuestro arrojo. Creo que no debéis tener ningún tipo de complejos. Contad con nosotros, con las administraciones, para arroparos. Lo fundamental es vuestro impulso, vuestro arraigo, vuestra apuesta, el no conformaros, el seguir transformando, el decir que esta tierra larga y ancha de Castilla y León es buena para producir magníficas leches, pero también para transformarlas en magníficos quesos. Y si a ello, a vuestra presencia en los mercados nacionales e internacionales, contribuye un marchamo de calidad que viene asegurado por la presencia de esos 48 jurados internacionales de amplio prestigio en el sector, pues habrá alcanzado pleno sentido este acto que hoy en Palencia, gracias a las autoridades de Palencia, querido alcalde, por darnos vuestra hospitalidad, recupera lo que creo que fue una buena idea en su creación y hoy, en el año 2016, es una alegría que yo he querido esta mañana compartir con todos vosotros. Enhorabuena y muchas gracias a todos.